Mira, si no fuera por el tema del aborto, Julio estaría rayado porque cree que hablo con todos menos con él. Y si no, porque llevo coletas en prensas. Yo le quiero mucho, de verdad, pero es muy cansino, es muy cansino. Joder, Oliver, cómo está, ¿no? Sí, parece un paso de Semana Santa. ¿Y tú de verdad que no sabes lo que le ha pasado? Joder, ¿qué no? ¿Para qué se me va a engañar? Venga, hasta mañana. ¿Qué? ¿No te vienes con nosotras? No, deja, que te voy a hacer unas movidas antes de ir a casa. Así que sí, campeón. Qué mejor despedida que bajar de todo el mundo, como siempre. Bueno, no te preocupes. Si haga lo que haga tu hermana, nosotros vamos a estar siempre aquí. Vale. Ey, ¿qué pasa? Jan, pero ¿por qué no me respondieron el mensaje ni las llamadas? Que solo quería saber si estabas bien. Que estás bien, ¿no? Jan, ¿te ha dicho algo grave de tu padre o qué? Más o menos. No, pues arráncate ya, macho, que no para dar un jovenco. Jan, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Que me caso. ¿Cómo que te casas? ¿Qué te casas? No, 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 no Gracias.